Para eso crearon la Fuerza Águila, ahí la tienen, esa es la foto de las Fuerzas Especiales de Varela para cometer genocidio con el pueblo indefenso. Informamos que ni el municipio ni la autoridad de policía tiene una orden explícita de una resolución que ordene un lanzamiento. Aquí lo que se está dando definitivamente es una actuación ilegal, un genocidio contra el pueblo desarmado. Hay más de 800 efectivos de la policía, incluyendo la Fuerza Especial, sin ninguna orden legal.